Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en TecnoSpark 10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y en Ajustes abrimos la pestaña Punto de Acceso y Enclaje a Red. Y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo. Si lo activas, aquí más abajo puedes compartir el código QR, y si pulsas Configuración del punto de acceso puedes aquí cambiar el nombre de la red, ver y cambiar la contraseña, etc. Y el punto de acceso personal lo puedes activar también desde el centro de control, desde aquí. Buscamos el icono de, en este caso, Zona Activa. Entonces pulsamos aquí para desactivar la zona y volvemos a pulsar aquí para activarla. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.